Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Tommy Jeans es la línea más juvenil y urbana de Tommy Heilfeiger, una de las marcas de moda más icónicas de Estados Unidos. Nació en la década de los 90 como parte del auge de la moda streetwear y rápidamente se convirtió en un símbolo de estilo para los jóvenes que buscaban ropa con una vibra relajada, pero con ese toque clásico y cool que caracteriza a la marca principal, Tommy Heilfeiger. Tommy Heilfeiger, el fundador, comenzó en la moda de los años 70, pero fue en 1985 cuando lanzó su primera colección bajo su nombre. A medida que la marca crecía, Heilfeiger decidió crear una línea que conectara directamente con la generación joven, que buscaba expresar su individualidad y cultura a través de la moda. Así nació Tommy Jeans, con una propuesta fresca, atrevida y llena de energía. 1. Características y cualidades. Tommy Jeans se caracteriza por fusionar el estilo clásico americano con elementos modernos y urbanos. Es ropa que destaca por su comodidad, durabilidad y un diseño que mezcla lo retro con lo contemporáneo. Los colores rojo, blanco y azul, el logo inconfundible y los detalles inspirados en el estilo de vida americano son esenciales en cada prenda. La calidad es un aspecto clave de Tommy Jeans. Sus productos están hechos para durar, utilizando materiales resistentes y técnicas de confección que garantizan que tu ropa no solo se vea bien, sino que también aguante el paso del tiempo. 2. Estilos y variedades. Tommy Jeans ofrece una amplia gama de estilos que se adaptan a diferentes gustos y ocasiones. Desde jeans y camisetas clásicas, hasta sudaderas oversize, chamarras de mezclilla y accesorios como gorras y mochilas. La marca juega mucho con los estilos vintage, trayendo de vuelta diseños que recuerdan a los años 90, pero con un toque moderno que los hace únicos. Además, Tommy Jeans suele colaborar con artistas y celebridades, creando colecciones limitadas que son súper deseadas. Estas colaboraciones no solo añaden exclusividad, sino que también conectan la marca con la cultura pop y las tendencias actuales. 3. Asequibilidad. Si bien Tommy Jeans no es una marca de lujo, tampoco es la opción más económica del mercado. Está dirigida a quienes buscan calidad y estilo, y están dispuestos a pagar un poco más por ello. Sin embargo, es bastante accesible en comparación con otras marcas de alta gama. Además, con un poco de suerte, puedes encontrar buenos descuentos, especialmente durante las temporadas de rebajas. 4. Estilos de pantalones. 1. Jeans clásicos. Cuando piensas en Tommy Jeans, seguro te vienen a la mente esos jeans clásicos de corte recto, que son la base de cualquier buen outfit. Están diseñados para ser versátiles, combinan con casi todo y tienen ese ajuste perfecto que no es ni muy ajustado ni demasiado suelto. Estos jeans son ideales si buscas un look relajado pero bien definido. 2. Skinny y Slim Fit. Si prefieres un estilo más ajustado, los jeans skinny y slim fit de Tommy Jeans son una excelente opción. Estos pantalones se adaptan a tu cuerpo, resaltando tu figura sin sacrificar la comodidad. Además, suelen venir con detalles como desgarros o lavados únicos que les dan un toque moderno y rebelde. 3. White Leg y Mom Jeans. Para quienes aman el estilo vintage, Tommy Jeans ofrece los White Leg y Mom Jeans, que son un guiño directo a los años 90. Con una cintura alta y un corte más amplio en las piernas, estos jeans no solo son súper cómodos, sino que también te hacen destacar con un look retro muy cool. 4. Cargo Pants. Si eres fan del estilo utilitario, los cargo o pants de Tommy Jeans son lo tuyo. Con bolsillos extra y un ajuste relajado, estos pantalones son perfectos para un look casual y funcional. Ideal para cuando quieres llevar todo contigo sin perder el estilo. 5. Estilos de camisas. 1. Camisas gráficas. Las camisetas gráficas son un clásico de Tommy Jeans. Con el icónico logo de la marca o diseños inspirados en la cultura pop, estas camisetas son la mejor manera de expresar tu estilo de forma sencilla, pero con mucha personalidad. Además, están hechas con materiales de alta calidad, que aseguran que seguirán siendo tu favorita por mucho tiempo. 2. Camisas de mezclilla. No puedes hablar de Tommy Jeans sin mencionar sus camisas de mezclilla. Estas piezas son esenciales para un look casual y relajado. Las puedes llevar abiertas sobre una camiseta para un estilo más desenfadado o cerradas para un toque más pulido. Además, vienen en varios lavados, desde el denim oscuro hasta el desgastado, para que elijas la que mejor va contigo. 3. Polo shirts. Las Polo de Tommy Jeans son ideales si buscas un look casual, pero con un toque de elegancia. Con su diseño clásico, te permiten verte bien sin mucho esfuerzo. Puedes encontrarlas en colores sólidos o con detalles como rayas y bordados, que les dan ese toque extra de estilo. 4. Camisas a cuadros. Para quienes aman el look más informal, pero con estilo, las camisas a cuadros de Tommy jeans son una gran opción. Perfectas para combinar con jeans o incluso con pantalones cargo, estas camisas añaden una vibra relajada y cool a cualquier outfit. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.